Hey muy buenas a todos amigos sean bienvenidos una vez más a su canal Rikifutbol, el día de hoy tenemos la noticia para aquellos aficionados de los Pumas, y es que vienen los jugadores han hablado de la liga MX y que pronto agendarían un partido contra un equipo de esta liga. Si, estamos hablando de Pumas, este equipo mexicano del cual han hablado, han dicho que es un gran club, con mucha historia, que realmente saben del equipo con el que se enfrentan y están dispuestos a jugarle al 2x2, el equipo blaugrana estaría cerca de fijar una fecha para este encuentro, esperando que sea un gran duelo, el cual todos los aficionados de los Pumas, puedan disfrutar en su totalidad, un partido que realmente no será fácil de olvidar. Pero bueno chicos hasta aquí el video de hoy, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse para más videos, esto fue Rikifutbol, hasta luego.